Que los lugares donde se subían a los trenes ya está prohibido subirse a los trenes, ya no abordan los trenes, las rutas son otras. A pesar de que la orden ejecutiva ofrece un alivio, no se reducirán las deportaciones, ya que el beneficio migratorio se otorgará a las personas que ingresaron al país del norte antes de 2010. Siempre hemos sido muy claros que el 80% de las personas que son deportadas desde Estados Unidos, en su mayoría son personas que interceptan en la frontera. La gente no va a desentivar su intención de viajar a Estados Unidos únicamente por controles migratorios, o sea, tienen que haber otras razones más de fondo que motiven a la gente a quedarse en sus países de origen y no buscar otras oportunidades o oportunidades en otros países. En 2014, de los más de 51 mil deportados, 44 mil 633 eran hombres y 6 mil 330 mujeres. Menores de edad solamente fueron deportados 194. Bueno y siempre en el tema de los migrantes, el consulado guatemalteco en Los Ángeles, California, junto a organizaciones en pro del migrante, lograron una medida de beneficio para los con nacionales indocumentados, la cual consiste en tramitar su licencia de conducir. A partir de este mes, los indocumentados en Los Ángeles, Estados Unidos, gozarán de licencias de conducir si cumplen con los requisitos necesarios y para ello deben presentar su pasaporte o matrícula consular, un certificado de nacimiento emitido por el RENAP y un comprobante de pago que informe la dirección de su residencia en California. Quiero que sepamos que estamos de fiesta en California y que finalmente las licencias de manejo son un hecho que podemos manejar sin miedo, con seguro. Todos los paisanos que tienen el carro a nombre de otra gente lo van a poder regularizar y esto pues es una bendición para todos los chapines que vivimos en el estado de California. La Coalición Nacional de Inmigrantes Guatemaltecos, CONGUATE, está listo para apoyar a los con nacionales que necesitan información. Sin embargo, el Departamento de Vehículos y Motores en Los Ángeles abrió un centro de información para los latinos indocumentados, informando de los requisitos necesarios para tramitar sus licencias. Yo quisiera, como presidente de CONGUATE, hacerle un llamado a todos los paisanos que se pongan la licencia, que se abstengan de hacer la cita mientras no tengan toda la documentación. Porque estamos hablando que el 100% de las citas emitidas, casi el 70% no llevaba los documentos necesarios para hacer el trámite. Los con nacionales que presenten su papelería completa en el Consulado Guatemalteco deben realizar el examen escrito. Posteriormente tendrán una cita para el examen práctico y así gozar de este beneficio. El Consulado Guatemalteco recibe en promedio a mil personas diarias en horarios de lunes a viernes de 8 de la mañana a 7 de la noche. Y en temas de salud a la crisis que atraviesa todo el sistema, ahora se unen las exigencias de los usuarios y trabajadores del dispensario antituberculosis que está ubicado en la zona 10 y 15 calles de la zona 1. Y es que los trabajadores exigen el pago de salarios atrasados, también manifiestan la falta de personal médico para atender y brindar tarjetas de pulmones ante la masiva afluencia de guatemaltecos para realizar este trámite. Pese a afirmar que no extenderán más tarjetas, los empleados fueron informados de que si no estaban de acuerdo con las condiciones en las que se encontraban, que presentaran su renuncia. Ante esta problemática, muchos de los ciudadanos que llegaron del interior del país para realizar el trámite se tuvieron que regresar con las manos vacías. Bueno, después de los homenajes póstumos, Guatemala se despidió de la Alondra de América. El cuerpo de la artista Alicia Absurdia ya descansa en su morada final. Nosotros vemos estos últimos momentos. Con la bandera a media asta se observó el cementerio Las Flores por el deceso de la cantante que hizo que América escuchara a Guatemala. Una cofradía de San Juan Zacatepeque y alumnos de la escuela José Ernesto Monzón llegaron hasta el Campo Santo y se unieron a los familiares, seguidores y artistas que acudieron a despedir a la artista guatemalteca Alicia Absurdia. Algunos artistas le dedicaron una canción. Una de sus hijas que siguió sus pasos, Elizabeth, agradeció a todos los presentes el amor para su madre y también dio gracias por los más de 60 años de aplausos para Alicia. Al compás de la canción La San Juanerita se despidieron de la cantante Alicia Absurdia, la Alondra de América. Que descanse en paz este gran personaje guatemalteco que siempre será recordado por su talento, por su arte y por todo lo que le entregó, por supuesto, a nuestro país a lo largo de tantos años de presentarse en distintos escenarios del país y de muchos otros lugares. Exacto, el amor que le tenía nuestra Guatemala, un gran ejemplo. Que descanse en paz. Seguimos con más información, información departamental. Recorremos el país contigo, Lorraine. Continuamos con nuestra última información departamental. La fe y devoción a los Reyes Magos Melchor, Gaspar y Baltasar quedaron demostrados por fieles católicos que llegaron a la iglesia de Cuyotenango, en Xuchitepeque, para realizar diversas peticiones para este nuevo año. Dentro de las solicitudes que más comúnmente estuvieron realizando, está que se cuente con mayor seguridad en el departamento. En el Parque Central el ambiente era diferente. Los grupos de convites le ponían ritmo a la fiesta. Según el coordinador de los conviteros, las presentaciones que ellos realizan permiten que la población reciba entretenimiento y se olviden por un momento durante unos minutos de los problemas que aquejan al país. La fiesta no termina allí, ya que terminando esta Feria de Reyes, inicia la celebración del Cristo de Esquipulas este 15 de enero. Continuamos con más información en Viva la Mañana, 7 con 47. Bueno, muchísimas gracias. 7 con 47 minutos y nos vamos inmediatamente a la información internacional, lo que ocurre en distintos lugares del mundo. Lo vemos a continuación. En tiempo real. Bueno, vamos a ver entonces lo que nos trae el siguiente diario. Sí, el Clarín de Argentina nos está comentando respecto a algo que está ocurriendo en Estados Unidos. Bueno, y también que se relaciona con el país sudamericano Bill Clinton en las mismas fiestas que el Príncipe Andrés. Escándalo sexual, dicen así, lo sostiene la mujer que acusa de abuso al hijo de la reina Isabel en encuentros hace 15 años en su denuncia ante la justicia, dice que vio al expresidente en al menos dos oportunidades. El escándalo sexual que rodea al Príncipe Andrés parece salirse de control. Ahora trasciende en las fiestas que el empresario multimillonario norteamericano Jeffrey Epstein organizaba con esclavas sexuales. En masajistas eróticas para amigos VIP también participaba el expresidente Bill Clinton. Virginia Roberts, la mujer que afirma haber sido abusada sexualmente por el Príncipe Andrés en esos encuentros, aseguró que también participó de las fiestas sexuales con el expresidente estadounidense por lo menos en dos ocasiones. Una revelación surge de los documentos de denuncia que la mujer ha presentado en los tribunales del estado de Florida contra el Príncipe Andrés. Es parte de la información que nos trae el Clarín, porque sabemos que estas denuncias, esta polémica ya está saliendo fuera de control y ahora involucran al expresidente de Estados Unidos, Bill Clinton. El año pasado, bueno, tampoco es tan limpio. Entonces, muchos se están preguntando si esto podría ser cierto. Las investigaciones lo dirán. Seguimos con más información del mundo. Tenemos que pasar con Alejandro. Gracias, María René, porque el precio del petróleo abrió en el mercado de Nueva York a menos de 50 dólares el barril. El crudo ha perdido más de la mitad de su valor en apenas unos meses. La bolsa de Wall Street en Estados Unidos sufrió estragos por esta nueva caída. El petróleo continúa en caída libre. Su precio abrió en Nueva York a menos de 50 dólares el barril. Durante intercambios electrónicos alcanzó su nivel más bajo desde abril de 2009 a 48,49 dólares el barril. La víspera ya había descendido bajo la barra de los 50 dólares, aunque terminó cerrando en 50,04. En los mercados europeos, el precio del barril de Brent del Mar del Norte también seguía cayendo este martes. El petróleo ha perdido más de la mitad de su valor en apenas unos meses. El crudo ha sido víctima de la sobreoferta, de expectativas pesimistas sobre la demanda y de un dólar fuerte. Y en Brasil, como parte de los preparativos para recibir a los Juegos Olímpicos de 2016, el alcalde de Río de Janeiro ordenó derribar la ladera de una montaña e indicó que sería tomada en cuenta como parte de los proyectos de infraestructura y transporte planificados a estar listos antes de que den inicio los Juegos Olímpicos, ya que han estado trabajando en ellos desde junio del año pasado. El proyecto está programado para ser completado en marzo de 2015, 2016, corrijo, y varias instalaciones olímpicas estarán distribuidas por toda esa ciudad que está vinculada por una serie de túneles, pasos a desnivel y caminos de pasos estrechos debido a que la movilidad es un factor importante para recibir un evento tan exitoso. Los primeros Juegos en el continente de América del Sur han estado plagados de demoras, costos crecientes y de mala comunicación entre los diferentes niveles de gobierno y los organizadores, lo que ha provocado críticas por parte de las federaciones deportivas internacionales también. Miles de cristianos ortodoxos búlgaros se sumergen cada 6 de enero en las gélidas aguas de los ríos del país durante un ritual que desde hace 100 años conmemora la epifanía de Cristo. Veamos. Una cosa es hacer ejercicio para bajar esos kilos de masa acumulados en las fiestas navideñas. Otra muy distinta es lo que hacen estos cristianos ortodoxos de Bulgaria, que parece que quieren quemar la grasa sumergiéndola en las gélidas aguas de sus ríos. Cada 6 de enero, miles de hombres danzan entre el hielo portando cruces de madera. Hemos venido cada año durante los últimos 20 años para ver este ritual, que es parte de la festividad de Epifanía. La Epifanía celebra el día en que Dios descendió a la tierra en forma de paloma durante el bautismo de Cristo en el río Jordán. El ritual se repite desde hace ya 100 años y en él solo participan hombres. Según la tradición, ninguno de los bailarines ni sus allegados enfermará tras bañarse en el hielo. Cuanto más frío, más saludable es el año. Dios lo quiera. Si eso es cierto, a los 250 hombres que bailaron en el río Tunza, les espera un 2015 muy saludable. Faltan 8 para las 8. Seguimos con más. Bueno, parte entonces de lo que ocurre en el mundo. Algunas tradiciones, ¿verdad? No importa el frío, no importa más la fe, las creencias. Exactamente. Bueno, yo solo espero que no resulten en alguna neumonía después de estas tradiciones. Dicen que no, que en teoría, mientras más fríos hacen, más salud van a tener y que es casi imposible que se lleguen a enfermar. Habría que darle un seguimiento a eso. La verdad, exacto. Yo le cuento mi historia en el Motagua, pero ese es otro caso. Bueno, 7.52 minutos. Nos vamos con Crista, que tiene más información. Nos vamos con él. Adelante. Más información, noticias del deporte internacional. En el final tenemos que destacar la 17ª jornada del calcio italiano, en donde, bueno, la Juventus de Turín aún continúa de líder. Mientras tanto, también el inicio de los octavos de final de la Copa del Rey en España y también el Atlético de Bilbao y el Málaga ya tomaron ventaja en su respectiva serie. La Juventus de Turín terminó empatando a un gol frente al Inter de Milán. Resultado que lo mantiene como líder con un punto de diferencia con relación a la Roma que venció al Udinese en la jornada 17 del calcio italiano. El argentino Carlos Tevez puso ventaja a la vieja señora del calcio. Apenas a los 5 minutos, resultado con el cual se fueron al descanso. En el segundo tiempo, el Inter reencontró el empate vía Mauro Icardi al minuto 64. La Roma, por su parte, se impuso con lo mínimo al Udinese con la única anotación de David Astori al minuto 17. En la Copa del Rey iniciaron los octavos de final y el Atlético de Bilbao encaminó su clasificación luego de golear de visitante al seta de Vigo 4 goles por 2, siendo Miquel San José que abrió el marcador a los 5 minutos con alguna polémica. Alex López empató las acciones a los 11 con un fuerte remate, pero Ari Sanduriz volvió a poner en ventaja al visitante a los 15 minutos. En el complemento, Charles Díaz empató el juego al minuto 54 para el 2 por 2. Luego, Márquez Sousaeta volvió a poner en ventaja al equipo de Bilbao al minuto 61 y el sello a la victoria llegó sobre el final en una pena máxima cobrada por Anduriz al minuto 87. El Málaga, por su parte, tomó ventaja jugando a la Rosaleda luego de vencer 2 por 0 a Levante con un golazo de Juanpi al minuto 16 para el 1 por 0. Luego, Ricardo Horta puso el 2 por 0 al minuto 78. Hoy, el juego más atractivo de la corrada será el derbi en la capital española entre el Atlético de Madrid frente al Real Madrid, reeditando la final de la Champions League. Esto fue lo más relevante del deporte internacional para Viva la Mañana. Víctor Pes. Hasta aquí entonces la información de los deportes en Viva la Mañana. Son las 7 con 54. Más adelante tenemos más información. Bueno, la información a esta hora del día junto con nuestra compañera Cristia García en un ratito más repaso de otros hechos en contextos tema interesante, María René. Vamos a estar discutiendo lo que pasa en ASAT, la recaudación tributaria. Bueno, queda abajo por tercer año consecutivo. ¿Qué está pasando y qué pasará con el cambio de nuevos mandos? ¿Dará resultados o no en esta cuenta regresiva, por supuesto, para este gobierno? Lo platicaremos en un ratito. 7 con 55. Viva la Mañana. Las noticias, como siempre.